Presentamos el Lazy Spa Hawaii Hydroject Pro. Relájese física y mentalmente en su propio Lazy Spa. Diseñado para alojar de 4 a 6 personas, el sistema de masaje Hydroject Pro funciona con 8 chorros de agua dirigidos y ajustables, así como con 120 chorros de aire circundantes. Este masaje rejuvenecedor ofrece una experiencia muy similar a la de un jacuzzi fijo a un precio mucho menor. Fácil de instalar y listo para llenar en cuestión de minutos, el rápido sistema de calentamiento aumenta la temperatura del agua hasta los placenteros 40 grados. La estructura I-Beam ha sido diseñada para ofrecer una estabilidad estructural superior. Las paredes hinchables se han construido con materiales Tritec de primera calidad, lo que proporciona los mejores niveles de durabilidad y confort. Ahorre energía con la nueva unidad de calentamiento controlada por temporizador. Ahora podrá ajustar el calentador de modo que se ajuste a sus horarios. La nueva unidad de calentamiento controlada por temporizador tiene también un útil espacio dedicado al almacenamiento de productos químicos y accesorios. Además, el Lazy Spa cuenta con los sistemas de hidratamiento del agua ClearSoft. Simplemente añada sal y agua y deje que el sistema ClearSoft haga resto. Ahora es el momento de relajarse en su propio Lazy Spa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!